Desde las 5.30 de la mañana de este lunes, decenas de taxistas se organizaron y se concentraron en la Plaza del Divino Salvador del Mundo de San Salvador, provenientes de diferentes zonas del país. Ellos manifestaron su descontento por una propuesta que se presentó en la Asamblea Legislativa en la que se daría paso a la instauración formal de la plataforma Uber. Los taxistas se desplazaron en caravana desde ese lugar hasta el edificio del órgano legislativo para hacer presión a las autoridades porque consideran que no pueden hacer frente a la competencia que genera Uber. El tránsito vehicular colapsó en los alrededores de El Salvador del Mundo y durante todo el recorrido en el que también hubo presencia de la Policía Nacional Civil sin mayores incidentes registrados. La actividad es con relación a que no se reforme el artículo 28 de la Ley de Transporte. Queremos que se deje trabajar a los vehículos que están legalmente establecidos como son los taxis que por décadas han venido trabajando de forma legal y los cuales están registrados en el Ministerio de Transporte. Por eso no queremos ninguna plataforma electrónica que venga a afectar a 7.000 familias que dependen del sector de taxis. Pues los afectaría bastante porque esa compañía es una compañía que nos paga impuestos y nosotros todas las veces que vamos a matricular tenemos un costo todos los años de tarjeta de circulación, de prueba de gases, de tarjeta de taller, de taller que esté en buenas condiciones el vehículo.